¡Suscríbete al canal! Porque ya sabíais que, bueno, Anime Heroes están ahí, McFarlane Toys también está ahí, haciendo su figura de 17 pulgadas por un lado, los de Anime Heroes son de 6 pulgadas, pero con unas calidades que a mí no me convencen ninguna de las dos, me parecen que estén muy allá, creo que no están a nivel Marvel Legends, no están a nivel de lo que muestran en DC Multiverse, o sea, creo que están un puntito por debajo de lo que yo desearía que tuvieran de calidad en cuanto a figuras de anime económicas. Pero parece ser que esta marca nueva, que, bueno, nueva lleva ya tiempo, pero que hace una nueva línea de figuras articuladas 1-12, lo va a petar. Antes de empezar con ello, ya sabéis, dejar un buen like, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando, recordad, mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, no os olvidéis de mi canal de Telegram, WhatsApp, Discord, para apoyar el canal, si compráis por allí, por los enlaces que yo pongo, estáis ayudando, apoyando este canal para que siga adelante. Así que os lo agradezco a todos los que lo hacéis ya, y los que no, pues os animo a que os unáis, al igual que a los miembros, agradeceros a todos los que estáis ya, y animaros a vosotros que todavía no estáis, a uniros para apoyar este proyecto. Perfecto, vamos allá chicos, vamos a empezar con la marca, ¿cómo se llama? Jazz Wars, Jazz, Jazz, Jazz Wars, es un nombre un poco raro, ¿vale? Jazz Wars, Jazz Wars, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Pero Jazz Wars, la línea es Total Animes, y aquí es que te meten animes de todo lo que le da la gana, no sé cuántas licencias van a tener, no sé si es que han llegado un acuerdo con Crunchyroll, y van a empezar a sacar un montón de diferentes líneas, pero lo que es la primera Wave ya es una declaración de intenciones en muchos aspectos. El primero, el precio, 20 dólares, en Amazon ya está en pre-order, por lo menos en Estados Unidos, veremos si empiezan a llegar a todas partes del mundo, sería interesante, muy interesante para todos los amantes de anime. Decir también que, bueno, son cuatro figuras las primeras, aunque, aunque en una imagen se ven cinco figuras. No sé qué ha pasado ahí, ahora lo vamos a volver. Pero bueno, vamos a empezar con el primero de los lanzamientos, que es el de Yuji Itadori, de Jujutsu Kaisen. Vale, empezamos fuerte, ¿vale? Una de las series más potentes que hay a día de hoy, que están todavía, bueno, pues desarrollándose, y tiene bastante buena pinta. Analizando lo que es la figura, bueno, tiene, bueno, pues el Crunch, no tiene Crunch delantero, sino que tiene Ball Joint en la parte superior, articulaciones dobles de codo, pinless, 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 no lo puedo repetir, pero es pinless, ¿vale? Cosa que, si no recuerdo mal, Anime Heroes no es pinless, y la otra marca, esto, la de McFarlane Toys, muchas veces son codos simples, y eso no tiene pinless, pero las piernas creo que tenían pinless. O sea que, o sea que, esta sería la primera que, bueno, pues dice, oye, yo, pinless, de primeras, por 20 pavos, pinless, se puede, ¿vale? Eh, cosas que me han gustado también. Los accesorios. Vienen con muchos accesorios, chicos. Tres cabezas intercambiables, o tres rostros intercambiables, también vienen con manos intercambiables, que eso también me ha gustado, es decir, seis manos intercambiables, tres rostros intercambiables, y efectos de poder. Puños de fuego, chicos. Puños de fucking fuego faerico. Mola, huevo. Es impresionante. Es verdad, quizá que los rostros no son los mejores del mundo, ¿vale? Pero creo que están por encima, ¿vale? De algunos de Anime Hero, o la mayoría de Anime Heroes. Creo que el que venga con tantos accesorios también, oye, está marcando un nivel, ¿no? Diciendo, oye, aquí estamos, ¿no? En escala 1-12, vamos a empezar fuerte, vamos a entrar al mercado rompiéndolo. Yo espero que esto no sea la típica primera wave, que sacan ahí todo, lo ponen todo ahí con la primera wave, y luego se desinfla luego, ¿no? Pero bueno, yo espero que de verdad aguanten el tipo, y que, bueno, pues tengan esa calidad. Luego, la pintura. Me ha gustado que viene con sombreado en el traje, por lo menos en este Yuji Itadori, de momento, ahora vamos a analizar los demás, pero sí que tiene sombreado. O sea, son puntos que, para una figura de 20 pavos, están muy bien, chicos. Y hay que analizarlos y hay que valorarlos. Porque mucha gente, ¡ah, mierda! Prefiero la de Shafi Watts, ¿vale? Pero es que Shafi Watts es gama media. Siempre lo he dicho. Esto es gama de entrada, chicos, y hay que pensar en figuras muy económicas. 20 pavos, 19,99 dólares. ¿Qué? O sea, es muy barato y te da muchas cosas, ¿vale? Es, bueno, las BSTXN, estas, las BIT, bueno, las que ya sé cuáles son, que tiene un nombre muy raro, coño. ¿Por qué no se llaman otra cosa que las BSTXN de los cojones? Bueno, esas son más pequeñitas y te cuestan lo mismo con unos accesorios similares. O sea, estamos hablando de algo muy tocho, chicos. Por eso quería hacer un vídeo específico de esto, porque me ha sorprendido. Luego el packaging se ve bastante bien. Ya os digo, ahí pone Streaming Now on Crunchyroll. No sé, claro, si ponen Crunchyroll será porque han llegado un tipo de acuerdo con ellos, también para poner ahí la imagen. Y, oye, se ve muy bien, chicos. Yo lo veo. El packaging es espectacular. La número 3 sería de la wave esta de Yuji Itadori. Pero, chicos, fijaros en la imagen esta que os pongo aquí. Y es que te salen, ¿vale? Con Collect All, por aquí. Colección a todas. Attack on Titan, ¿vale? Eren Jaeger. Ese sería el número 1. El número 2, ya la número 2, te pone Chainsaw Man. Pero no te la ponen, todavía no está para reservar esta. Y esto es algo que me llama la atención. Tampoco hay imágenes. Te la ponen aquí, como la número 2, ¿vale? De la Wii, pero todavía no está. Pero se va a venir Chainsaw Man. O sea, estamos hablando de que tiene animes de los más potentes que hay actualmente. Tenemos Attack on Titan, que ya ha terminado, pero, bueno, es muy reciente. Tenemos Chainsaw Man, que está todavía funcionando y es muy potente. Tenemos My Hero Academia, que sigue funcionando y es muy potente. Spy X Family también está muy bien. Yo, la verdad, que tuvo un bajón con ese anime, pero luego volví a recuperar el interés y me está gustando. Y, finalmente, Jujutsu Kaisen. O sea, estamos hablando de 5 pedazos de animes brutales que, oye, van a empezar a sacar así, así, así y nos vamos a volver locos. O sea, yo estoy muy contento. Estoy muy contento con estos lanzamientos y con esta marca que, oye, propone algo distinto. Vamos con Eren Jaeger. Eren Jaeger también se ve bastante bien, chicos. Creo que tiene un muy buen esculpido. Fijaros en el cuerpo, cambia el molde totalmente, mucho más finito. El estilo es otro, con lo cual aquí también se ve ese cambio de estilo de anime. Todos los animes tienen estilos diferentes porque cada artista hace diferentes los dibujos. Es verdad que todos es anime, pero tienen diferentes estilos. Y aquí se ve en la figura perfectamente, una figura mucho más delgadita. Fijaros en las articulaciones. Me encanta cómo se ve en la pierna, ¿no? Que va a tener ese giro, pero no va a tener el giro feo partiendo el cuadriceps como pasa en otras figuras. Luego no tenemos ese giro feísimo también de Marvel Legends, de lo que es la cintura, que parte toda la cintura. No, aquí no. Aquí es ball joint. O sea, son detalles, chicos, que hacen que esta marca a mí me esté dando muy buen feeling. Y a los demás del pildes, que empiezan en minuto cero, pildes. Fantástico. Los accesorios buenos. O sea, es que de verdad, me parece un gran lanzamiento. Y por eso digo que es uno de los lanzamientos del año. Porque creo que proponen algo que hasta la fecha no había en el mercado y que creo que era necesario. Sobre todo para el tema de anime, porque nadie estaba cubriendo ese mercado de una manera, yo decía, ¿cómo decirlo? Interesante, atractiva para el coleccionista adulto. Porque al final yo las veía como juguetes para mi hijo. Sinceramente, decía, es que esto no tiene calidad para ponerlo ahí. Pero estas, sin embargo, oye, tienen detalles que dices tú, oye, pues están por encima, ¿no? A lo mejor no al nivel, obviamente, ni de Figma, ni de Yamaguchi, obviamente, chicos, por favor, no me pongáis en comentarios ese tipo de comparativas, porque no puedes comparar esto con eso. Ni de coña. Pero sí que, comparando con lo que hay a día de hoy en el mercado, esto viene a darles dos hostias a todos. Es decir, mira, despierta. Esto es un Yada versión anime. Así que muy, muy contento por ello. ¿Quién te viene con el Jeren? Bueno, joder, con Jeren. Con Eren Jaeger. He mezclado el Jaeger con el Eren y he dicho Jeren, te ha tomado un poco. Eren Jaeger. Viene tres clases intercambiables, los tres rostros intercambiables. Además, es muy rollo SH Figuarts, el cambio de cabeza, parece ser. O sea, le quitas un mechón de pelo, le pones la cara y luego lo tapas. Seis manos intercambiables de nuevo y viene con sus espadas, ¿vale? Clásicas. Perfecto. O sea, no se le puede pedir más. Veinte pavos, tres rostros intercambiables, seis manos intercambiables, almas. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Es cara 1.12, no te estoy diciendo escala 1.18 ni nada por el estilo. O sea, muy bien, ¿vale? Y se ve, la verdad, que muy bien está Eren Jaeger, el rostro creo que están bastante bien. En general, unas figuras que creo que son interesantes. Si puedo, las traigo al canal y las reviso para ver qué tal están de calidad. También de plástico, porque eso va a ser interesante. ¿Qué tal se mueven las articulaciones? Porque es verdad que tú estás viendo imágenes aquí y, bueno, pues estás poniendo en cierta manera. Pero tú, bueno, pues alguna vez las manipulas, las colocas, las pon... A lo mejor cambia el tema, ¿no? Pero, a priori, muy bien pintar. Pasamos a Izuku Midoriya, ¿vale? De My Hero Academia. Se ve espectacular. Chicos, se ve muy bien. Yo, de verdad, fijaros la pintura. Se ve el detalle del traje. Como contiene como diferentes sombreados dentro del traje. Como tiene, joder, detalles. Que es que yo no había visto ninguna figura de este precio. O sea, te lo juro. O sea, luego llega el tío tonto y dice... No, es que, claro, no vamos a pintar porque no sé qué. Y ves esto y dices, tío, esto está pintado, es pinless. O sea, es que, o sea, las casas están a 10 en últimas ahora mismo esto. O sea, lo siento mucho. O sea, pero es que vosotros qué opináis. Que sí, que puede que el tío todo haga mejores esculpidos y demás. Sí, no te digo que no. Pero en todo lo demás. En todo lo demás. En articulación, en pinless, en accesorios. Hostia, rostros intercambiables. Pues... Se vienen muy fuertes estas marcas nuevas, ¿no? Es verdad... Perdón. Es verdad que el rostro de mi dorilla con la boca abierta no me gusta nada. O sea, eso hay que decirlo. Me parece bastante peal. Pero la de los dientes apretados está muy bien. ¿Vale? También viene con efectos de rayo azul, ¿vale? Que tienen que ser muy característicos del personaje. Y que, oye, pues creo que la versión de esas figures solo viene con un efecto así en los ojos y en la mano. Pero no viene con estos rayos. Estos rayos creo que solo lo trae la figura de Yamaguchi. Muy interesante que os dejo el dato. Se ve bonita, chicos. Seis manos intercambiables de nuevo. Efectos de rayo. Y tres rostros intercambiables. Que, oye, uno de ellos no me hace mucha gracia. Pero los dos creo que están bastante bien. Y creo que merece bastante la pena para todos los amantes de My Hero Academia. Buenas noticias. Pasamos a la última de las que nos han mostrado, ¿vale? Porque ya os digo que falta Chainsaw Man y que esa no la han sacado. Pero tendríamos la figura de Anya Forger, ¿vale? Que, oye, está bastante bien. O sea, tenemos hasta la fecha solo teníamos SH Figuarts que yo recuerdo que tiene de Anya Forger. Y aquí se ve yo realmente la veo muy bien. O sea, no le veo que, bueno, sí, a ver, a lo mejor la calidad de la impresión del rostro se ve que es más económica y tal. Pero para lo que es el personaje está espectacular. Viene con la tele, ¿vale? Donde ella ve sus dibujos y demás. Viene con la tele. Viene con seis manos intercambiables. Viene con tres rostros. Viene con un juguetito suyo. O sea, ¿qué más se le puede pedir a una figura de estas características por 20 pavos? Yo, de verdad, me ha dejado alucinado. Alucinado. Y el packaging me gusta. Creo que súper bien. Han dicho, mira, como Anya es muy pequeñita, vamos a meterle más cosas y le han puesto una tele más grande que Anya. Me parece perfecto. Oye, una tele a escala 1.12. Maravilloso. Más ocho de edad. También eso hay que decirlo. ¿Vale? Que es muy interesante porque es más de la edad que pedían para las Marvel Legends. Que son más cuatro, recordad. Y menos que las de Tio Toys, que son más doce. Así que, bueno, de momento. Ya hemos hablado del tema, pero de momento es eso. Así que nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? Me dejáis en comentarios qué opináis, ¿no? Sobre la propuesta que tenemos sobre la mesa de Jazzware. Que creo que es bastante interesante. Porque al final, ya os digo, están rompiendo un mercado en el que, bueno, a esos precios no había nada realmente decente. Por lo menos para mi punto de vista que me dijera, coño, pues es muy interesante esta marca o esta línea o esta... O sea, ni las Dragon Stars, ni las Anime Hero, ni las DC Multi, o sea, las McFarlane Toys de anime. Ninguna me llamaba la atención. Me fallaban los rostros, me fallaban los accesorios, me fallaban las articulaciones, me fallaban, de hecho, el diseño propio de los cuerpos. Y aquí veo que, oye, hay un esfuerzo mayor. Se ve más calidad, se ve más detalles, más accesorios. No sé, yo la veo muy, muy bien. Y un precio súper bestial de 20 pavos. De verdad, vamos a ver a cuánto llega aquí a España. Si es que llega, espero que sí, en Latinoamérica espero que también, o en Iberoamérica. Y me decís vosotros qué opináis, chicos. Me lo dejáis en comentarios, también dejar un buen like, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando. Recordad mis redes sociales, TikTok y Instagram, Facebook. No os olvidéis de mi canal de Telegram, de WhatsApp, de Discord, ¿vale? Enlaces a la descripción del vídeo. También agradecer a todos los chicos del canal. Y nos vemos en el próximo vídeo del coleccionista multiversos. ¡Hasta la vista, coleccionistas! ¡Gracias!